Amigos, un placer poderlos saludar por este pequeño espacio donde eventualmente volcamos alguna reflexión con la intención de ayudar a pensar. Y sin más, quiero recordar que en el último espacio señalábamos ante la discusión de la reforma previsional para la cual existe un equipo multipartidario discutiendo para llevar una propuesta, partiendo de la base que es uno de los dilemas más grandes que tiene la economía uruguaya dada la enorme transferencia de recursos que hay que hacer desde el Estado Central al sistema previsional que incluye las jubilaciones, las pensiones, etc. y otras cosas más. Son varios puntos del PBI, por lo tanto tienen una suma importancia en el nivel de vida del Uruguay, directo o indirectamente. Y todo indica que por envejecimiento, por baja naturalidad, eso tiende a aumentar. Ahora bien, señalábamos en la audición anterior que por los costos políticos y por otras hierbas no creemos que las reformas que se puedan hacer solucionen de raíz el problema, sinceramente. ¿Por qué? Porque intentarlo significaría un costo social enorme y ello seguramente afectaría enormemente las ecuaciones políticas y sociales y por lo tanto no creo que globalmente el sistema político esté dispuesto a pagar ese costo. por las características que tiene Uruguay. Si este razonamiento fuera correcto hay que pensar que la política de subsidios, poco más o poco menos se va a mantener en el tiempo y que como tal el verdadero problema no es cómo recortamos sino el problema de fondo cómo hacemos crecer la economía para que existan más medios para poder repartir. Y este problema central crecimiento en el largo plazo de la economía en un mundo donde todo parece indicar que la distancia del área central del mundo hacia nosotros y estoy hablando en términos genéricos de América Latina aumenta por varias razones no sólo por cuestiones de capital sino por mayor cantidad de recursos volcados a la investigación y al conocimiento que constituyen en el mediano y largo plazo las principales palancas que terminan directa o indirectamente multiplicando la productividad del trabajo. Este problema que es central que tiene nuestro país y que tiene toda América Latina es la verdadera respuesta al problema de la seguridad social porque ni vamos a aumentar mucho la tasa de natalidad y no podemos soñar que haya multitud de nuevos aportantes y más bien lo contrario la vida tiende a prolongances y aumenta la cantidad de viejos. Entonces si no queremos lastimar el porvenir de los últimos años de la vida de mucha gente tenemos que darnos cuenta que el sistema provisional va a necesitar recursos permanentemente extra que vengan de la economía. Una economía flaca no va a poder aportar lo que se necesita. Hay que agrandar el tamaño de la frazada y esta es la verdadera discusión la discusión que está a fondo. Para ello nosotros señalamos esquemáticamente cuatro rumbos que no vamos a repetir. Apenas rumbo porque en cada uno de ellos hay diversos capítulos. Señalábamos la importancia que tiene movilizar todo el país para esto fundamentalmente el interior. No podemos seguir con un interior que no camine hacia una alta industrialización entendiendo industrializar no llenarse de chivenea sino generar más valor menos tiempo. Y señalamos del rumbo de la ciencia y de la tecnología la multiplicación de la enseñanza para tener una sociedad que pueda innovar y multiplicar el conocimiento. pero esto es fácil de decir pero naturalmente necesita establecer prioridades y políticas y eso hay que discutirlo porque al decir incrementar la ciencia decimos una vaga generalidad no podemos intentar con nuestras dimensiones abarcar todo hay que elegir y esa elección en que cosas tenemos que centrar el esfuerzo es una verdadera discusión nacional es una altísima discusión de carácter nacional donde tienen que influir técnicos desde luego pero tienen que influir también empresarios que nos ayuden a ver cosas difíciles y lo mismo nosotros rubro la cuestión de la inversión y la inversión por regiones porque el país siendo pequeño tiene diferencias notorias la frontera con Brasil es un caso y en materia de industrialización hay que pensar en términos regionales pero otra vez no puede ser en cofradía puerta cerrada de algunos jerarcas de gobierno o de algunos importantes opositores que quieran aportar es una discusión donde tiene que participar mucha gente porque hay muchos intereses y señalábamos la importancia porque cualquier fenómeno de desarrollo necesita gerenciación y esto que nos gusta mucho como concepto nuestras tiendas está representado en nuestra sociedad por eso que podemos llamar burguesía nacional raquética con defectos todo lo que se quiera pero que vive acorralada disparando hacia el rentismo porque el espacio de las empresas crecientes multinacionales no le deja lugar y entonces compra unos apartamentos compra bonos pero no emprende empresa y creo que el Estado y esta burguesía tienen que consictar una política de alianza para que esto sea posible ¿por qué? porque un proceso de esa naturaleza hay que gerenciarlo y no se puede confundir deseos con realidad y esto sí que es duro y hay que discutirlo pero sin la participación de vastos sectores particularmente de la pequeña burguesía tan acorralada y golpeada no va a haber capacidad de gerenciación de un fenómeno de expansión de la economía productiva real del país y esto significa agrandar mucho la mollera porque esto es una cuestión de etapa y es el gran desafío que tiene América Latina la multiplicación de estas cuestiones que tiene infinita cantidad de ramas implica una atmósfera social y política que lo haga posible con gobiernos y al lado que creen que tienen la verdad absoluta en todo difícilmente se puede abrir la tranquera para una discusión de una política que tenga algunos ejes de política de Estado y esto pasa en toda América Latina es posible en la República Argentina con el enfrentamiento que hay de un lado y del otro donde se cae tres por dos en el insulto crear una atmósfera para que distintos sectores y clases sociales que tienen intereses naturales distintos puedan discutir con frialdad una perspectiva de largo plazo no hay que crear condiciones para eso porque de tu intransigencia de de tu desprecio va a surgir la intransigencia y la intolerancia del otro es imposible con atmósferas de fanatismo intentar una racionalidad que englobe una nación entera en un esfuerzo hacia el futuro y esta falta de unidad nos está carcomiendo en toda nuestra América Latina unidad no quiere decir pensar lo mismo unidad quiere decir poder desembocar en algunas líneas centrales que nos sirvan como guía para muchos años este no es un problema ni de izquierda ni de centro ni de derecha es un problema de todos porque los que queremos repartir más y más a favor de los más sumergidos tenemos que entender que tiene que haber para repartir y por otro lado los que creen en que dejando todo que flote por sí mismo con una aparente exégesis de la libertad en realidad propenden a un fenómeno de concentración de la riqueza fabulosa que en el caso de América Latina por desgracia se escapa de la reinversión adentro y se va para otros lugares estamos haciendo el papel de la pavota por lo tanto necesitamos desmontarnos de prejuicios nada de lo que estoy hablando es una visión para construir un socialismo mañana ni por asomo es para intentar crear un país desarrollado ¿por qué? porque si no somos previamente un país desarrollado y podemos masificar el conocimiento multiplicar las universidades y ser el conjunto de gente relativamente atrasada en el conjunto de la sociedad de la sociedad de hoy no podemos construir una sociedad mejor tenemos que darnos cuenta no se puede poner la carreta delante de los bueyes tengo claro que por ser un país desarrollado no vamos a ser un país más justo como el que soñamos lo tengo perfectamente claro pero esa es otra historia y otra discusión hoy el drama de américa latina es como como ocupamos el escalón de los países desarrollados con un ingreso que debe ser promedialmente dos veces tres veces el PBI que tenemos hoy no será condición para tocar el cielo con la mano pero será un escalón para nosotros imprescindible en este resumen lo que quiero plantear que la política tiene mucho que ver y lo primero que tiene que ver es que si tú gobierno no eres fanático y te cierras no puedes esperar que te contesten con dulzura y se nos crea una atmósfera de grieta estúpida e inútil que para lo único que sirve es para remachar el atraso y en definitiva para los que más de arriba que están en el área desarrollada sigan teniendo un comercio mucho más favorable en términos de rentabilidad que el que podemos tener nosotros he aquí la importancia de la inteligencia y la importancia de una atmósfera que permitiera estas discusiones estas discusiones estas discusiones